¡Aplausos! 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 Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No respondo Crees que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que no quiero más Problemas con tu amor Sé de una tonta que te quiere Y que se enamoró de ti Sé bien que los dos me entienden Y los dos se ríen de mí Crees que no me da la cuenta Pues ya ves que no es así Hace tiempo que lo sé Yo jamás te dije nada Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad De que recapacitarás Crees que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que ya no quise más Problemas con tu amor Y a esa tonta que te quiere Y que se enamoró de ti No sabe lo que le espera Piensa que va a ser feliz Inocente Pobre amiga No sabe que va a sufrir Subre aviso No hay engaño Sé muy bien que a quién te vas Dile a esa que hoy te ama Que para amarte nada más Para eso a ella le falta Regular pero también tengo lo mío viejito Que te pasa Lo que yo tengo además Que parecen tanto a mí Cuatro ya no, ¿verdad? Pero dicen que no hay quinto malo, ¿no? Que ya no pueden engañarme Aplausos